Franklin Gómez y se ha organizado desde agosto, se hizo la convocatoria por todos los colegios y pues agradeciendo a Dios primeramente que los jóvenes se quisieron vincular y está en proceso, en un proceso musical que los jóvenes empezaron desde cero y han hecho un gran proceso musical gracias al maestro Jaime Chaparro Neira quien es el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pamplona gracias a la gestión que estas dos profesionales como es la doctora Eliana y la doctora Emperatriz Mice Millán hicieron por nuestro municipio se ha traído pues este excelente maestro y se ha logrado pues que Villa Rosario tenga en este momento una banda organizada, una banda musical organizada y de estreno a unos instrumentos que gracias también, vuelvo y lo reitero a la doctora, a la gestión de la doctora Eliana Jaime, se encabezaba por la alcaldesa la doctora Emperatriz Mice Millán se logró traer desde Cali unos instrumentos nuevos unos instrumentos Yamaha, una dotación que fue exclusiva para los municipios del departamento de Norte Santander es para hacerle la invitación cordial para que se presenten en la Casa de la Cultura solo los jóvenes que estén interesados en recibir clases de guitarra o estar vinculados a la banda musical, que están abiertas las inscripciones para que se vinculen los jóvenes, los jóvenes que estén interesados en banda musical y guitarra aquellos jóvenes que estén interesados, que desean participar en este convenio en estas bellas artes, pues se acerquen a la Casa de la Cultura solo con el documento de identidad, no tiene ningún valor y la edad promedio es de 10 años en adelante la convocatoria ya se hizo por los colegios pero al igual los jóvenes que quieran vincularse está abierta la Casa de la Cultura para todos ustedes bienvenidos